¿Por qué la gente se ríe de los creacionistas? Jesús habló de una muerte segunda. Hay dos tipos de muerte. Muerte mortal, que es cuando nuestra alma es separada de nuestro cuerpo, y muerte espiritual, que es cuando nuestra alma es separada de Dios. Adán y Eva tuvieron sus almas separadas de Dios el día que comieron el fruto prohibido. Por eso Dios los sacó del jardín. Y es por eso que nosotros nacemos espiritualmente muertos en nuestros pecados. Estás muerto en tus pecados, y por eso Jesús dijo que tienes que renacer ahora al arrepentirte del pecado y poner tu fe en Jesucristo. Entonces renacerás del Espíritu de Dios y serás capaz de permanecer con Dios por siempre. Si no haces eso ahora, durante esta vida permanecerás separado de Dios por siempre. Este es muy buen material. Yo podría hacer mi carrera con este tipo. ¿Vieron que ingeniosas es esta parte? ¿Cómo no requiere una pizca de prueba? La mayoría de los delirios paranoicos son intrincados, pero este es brillante. Te tengo un desafío. ¿Quieres debatir conmigo? En vivo lo grabamos, lo subimos a YouTube. Que sea un gran evento. Hasta podemos tener una de esas pantallas de Mortal Kombat. Tú sabes, yo de un lado, tú del otro. Sería una locura, ¿no? Hagámoslo, será divertido. Bueno, será divertido para mí, pero también porque no soy tan estúpido como para decir que el Gran Cañón se formó a unas 5 veces la velocidad del sonido. Si el planeta se inundó como dice la Biblia, el Gran Cañón se pudo formar en unos 5 minutos. El Gran Cañón se pudo formar en unos 5 minutos. Sin embargo, la razón por la que tengo poco interés en seguirte la corriente con un debate es ejemplificada por estos videos. En términos simples, alguien que ha repetidamente demostrado un craso entendimiento científico, como tú, no necesita un debate, sino una educación. Sin embargo, no debes sentirte mal por este atributo, pues está ampliamente diseminado entre todos los creacionistas de Tierra Joven. Veamos qué gemas nos tienes esta vez. La Biblia dice que Noé solo tenía que traer cosas que respiran con sus narices. Los peces no respiran por sus narices y hasta tú sabes eso. Ah, el arca de Noé. Es una sinvergüenzada que alguien siquiera trate de defender esto. Pero veamos el ridículo punto de que Noé no tuvo que subir al arca a nada que no tuviera narices. Bueno, eso significa que Noé no hubiera subido bichos al arca, pero también significaría la extinción casi instantánea de casi todos los insectos y plantas sobre la tierra. Y también la humilde lombriz de tierra, asegurándose así que Noé y todos los demás en el arca se murieran de hambre en un planeta muerto. Pero, ¿y entonces qué hay de las ballenas? ¿Respiran por sus narices? Aquí se aprecia la nariz de la criatura más grande que haya vivido jamás, la ballena azul. Me hubiera gustado ver cómo Noé subió todos los animales que respiran con sus narices al arca. La Biblia dice que Noé solo tenía que traer cosas que respiran con sus narices. Los peces no respiran por sus narices y hasta tú sabes eso. Y los insectos no respiran por sus narices, sino a través de la piel, así que insectos tampoco. Ahora, los mares se vuelven más salados a un ritmo acelerado cada año. Y si tomas el ritmo al que se salinizan y lo inviertes, hace unos 4,400 años los mares irían por completo de agua dulce. Ah, entonces los mares eran completamente de agua dulce hace unos 4,000 años, ¿eh? Bueno, ¿de dónde vienen estos? Estos son acantilados de gis. Se sabe que están compuestos por conchas microscópicas de una forma de criatura similar al fitoplancton moderno, llamados cocolitóforos. Este fitoplancton requiere dos materiales para hacer sus conchas de carbonato de calcio. Primero, calcio, el cual está disuelto en el agua marina. Y segundo, carbonato, el cual casi siempre se obtiene del dióxido de carbono de la atmósfera. Ahora, el periodo geológico en el tiempo en el que estos depósitos fueron depuestos deriva su nombre de estos depósitos, siendo Creta el nombre en latín del gis. En el periodo cretácico, estas áreas estaban cubiertas con océanos y los depósitos de gis fueron depuestos entre 150 y 70 millones de años. Ahora viene lo gracioso. La materia prima requerida para que los cocolitóforos hagan gis, o carbonato de calcio, son una solución salina de calcio y dióxido de carbono. Ahora, si los océanos fueron de agua dulce, como dice el creacionista, entonces, ¿de dónde salieron estos depósitos de carbonato de calcio y de cocolitóforo? ¡Otra vez! Jesús habló de una muerte segunda. Hay dos tipos de muerte. Muerte mortal, que es cuando nuestra alma es separada de nuestro cuerpo. Solo puedo suponer que por muerte se refiere a muerte cerebral. Hemos sabido por décadas ya que lo único que causa muerte irreversible es la muerte del cerebro. Una vez que la química neuronal se va, ya no regresa. Sin embargo, aquí hay un detalle. Los animales tienen un cerebro que funciona de la misma manera que el nuestro. Pero dudo que el creacionista diga que es imposible que los animales mueran porque no tienen almas que separar de sus cuerpos. Y a continuación, viene la pregunta obvia. Sabemos que nuestro cerebro toma las decisiones. Entonces, ¿cuál es el propósito del alma de la que habla el creacionista? ¿Y por qué aquellos que alegan haber renacido con almas tienen características conductuales similares o peores que las de aquellos que no han renacido con almas? Por ejemplo, las tasas de divorcio y cosas así. Y muerte espiritual, que es cuando nuestra alma es separada de Dios. Ok, el creacionista está diciendo que tenemos un alma, y que hay un Dios. Y que el tener tu alma separada de Él cuenta como muerte. Ok, sigo sin comprender cómo si Dios es omnipresente y omnipotente puedes llegar a estar separado de Él. Adán y Eva tuvieron sus almas separadas de Dios el día que comieron el fruto prohibido. Por eso Dios los sacó del jardín. Ok, entonces Adán nació con un alma viva y la mató comiendo fruta prohibida. ¿Qué aprendimos? Bueno, que en el creacionismo es posible matar tu alma comiendo. Y es por eso que nosotros nacemos espiritualmente muertos en nuestros pecados. Ok, en el creacionismo no solo es posible matar tu alma comiendo, sino que puede hacer que todos los hijos que tengas nazcan con almas muertas. Estás muerto en tus pecados. Y por eso Jesús dijo que tienes que renacer ahora al arrepentirte del pecado y poner tu fe en Jesucristo. Ok, entonces cuando naces, tu alma está automáticamente pegada a tu cuerpo, pero está muerta. Y cuando decides que tu alma cobre vida, ¿de qué forma? ¿Qué toma la decisión? ¿El alma muerta? ¿La bioquímica de la vida? Ignoremos esto por un rato y veamos a dónde va esto. Entonces renacerás del Espíritu de Dios y serás capaz de permanecer con Dios por siempre. Entonces tu alma nace en una pieza de maquinaria bioquímica gracias a que tus ancestros no fueron quisquillosos con su dieta. Y ahora, si logras hacer que tu alma cobre vida por algún proceso no descrito, podrás ser parte de Dios. Si no haces eso ahora, durante esta vida permanecerás separado de Dios por siempre. Y si no obedeces a la fantasía del creacionista, su fantasía te castigará por tu desobediencia. Pero lo gracioso es que la fantasía del creacionista mataría a las almas de todos los bebés que no han decidido que sus almas vivan. Todavía. Esa es una fantasía muy desagradable. Pero ahora comparemos lo que sabemos y podemos probar con evidencia física, en vez de la fantasía creacionista. Si no haces eso ahora, durante esta vida permanecerás separado de Dios por siempre. Este es muy buen material. Yo podría hacer mi carrera con este tipo. ¿Vieron que ingenioso es esta parte? ¿Cómo no requiere una pizca de prueba? La mayoría de los delirios paranoicos son intrincados, pero este es brillante. ¿Por qué la gente se ríe de los creacionistas? La Biblia dice que Noé solo tenía que traer cosas que respiran con sus narices. Hace unos 4.400 años, los mares serían por completo de agua dulce. Solo los creacionistas lo entienden el por qué.